Los dolores de articulaciones, la presión arterial alta y el colesterol malo me tenían muy enfermo. Hasta que mastiqué esta raíz ya estoy muy saludable. Es por eso que le voy a compartir este remedio natural de solo un ingrediente. Primero, un saludo a todos. Le invito a suscribirse a nuestro canal de salud. Pulsa me gusta al video y dígame de qué país ve nuestro video de salud. Hay algunas plantas medicinales que se pueden masticar y recibimos un alivio casi de inmediato. Esta raíz que vamos a mostrar es mi favorita. Es el jengibre. Es un tubérculo que en la antigüedad se usaba como medicina natural. La mayoría de los remedios se practicaban masticando las raíces de jengibre. Hoy en día se usa en té, infusiones y para preparar diversos alimentos, como en Asia. El jengibre es el ingrediente principal de todos sus alimentos. Primero, le vamos a preparar una infusión de jengibre para la salud con muchos beneficios. Más adelante, le diré todos los beneficios que podemos obtener cuando masticamos el jengibre crudo. El primer beneficio de la infusión de jengibre es para el dolor de articulaciones. El jengibre actúa como antiinflamatorio, calma los dolores articulares, reumático, como son el artristi, calma la tensión de los músculos y los dolores del cuerpo por su propiedad de calmante, sedante, relajante y su compuesto principal de gingerol. El siguiente beneficio, ojo con este, regula la presión arterial alta. Muchas personas creen que el jengibre sube la presión, pero es lo contrario, la regula por su poder antioxidante. Así que siempre me hacen esa pregunta que el jengibre sube la presión, eso no es cierto. Además, baja considerablemente el colesterol malo, ayudando también a limpiar la sangre por su compuesto de gingerol y los antioxidantes. En conclusión, mejora la digestión, estimula el trabajo del páncreas, evitando tener digestión pesada. Trata las gripes y resfriados, la congestión nasal, dolores de garganta y de cabeza, ya que ayuda al cuerpo a eliminar agentes infecciosos. También ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Otro beneficio bien importante de esta infusión es que trata la migraña, la jaqueca y esos dolores de cabeza que no se quitan. Simplemente con tomar la infusión de jengibre, poco a poco van a ir desapareciendo y se va a sentir mucho mejor. Vámonos a la preparación de la infusión de jengibre. En breve momento vamos a hacer la de masticar el jengibre. No se nos vaya. Vamos a necesitar, vamos a cortar más o menos una pulgada del jengibre. Lo debemos pelar bien. Ahora lo debemos cortar en pequeños trocitos. Ahora lo vamos a colocar en este instrumento que es específicamente para infusión al té. Debemos de agregar una taza de agua. Ahora lo debemos tapar durante 15 minutos. No lo destapen para que las propiedades no se evaporen. Esa es una de las razones que estamos usando este infusionador de té. Para que las propiedades, porque cuando las hervimos en una olla destapado, las propiedades, algunas de ellas evaporan un poco. En lo que hacemos la infusión, vamos a decirle para que sirve masticar jengibre. Simplemente va a cortar un pequeño trocito y lo va a masticar. En caso que tenga náuseas y mareo, eso muchas veces sucede cuando hacemos largo viaje. Ya sea en avión, por carretera, en auto o en tren. Simplemente lo que debes de hacer es masticar un pedacito de jengibre antes de montarse en el avión o donde sea que vaya a viajar. Y verá que en vez de comprar de esa pastilla que venden palomareo, esto le va a servir mucho mejor. Ese es un remedio muy efectivo ya que el jengibre tiene una propiedad llamada antimétrica que beneficia al máximo. Otro beneficio de masticar el jengibre es para el dolor de muela, el mal aliento. Simplemente pone en la muela, mastica un pedacito o si tiene mal aliento, mastica normalmente y después lo tira. Y verá que va a sanar. Ahora sí, vamos a detapar la infusión, a ver cómo se mira. Ya el jengibre soltó todas sus propiedades al 100%. Y ahora lo debemos de colar y listo para servir. El modo de uso de esta infusión es en ayunas, lo va a tomar durante dos semanas. Si necesita hacerlo más, hágase un descanso. De más o menos una semana y repita el procedimiento. Avisarle a la persona que están tomando medicamento anticoagulante. No tomar este remedio durante tengan su medicamento. Debe consultar a su doctor porque el jengibre es un poderoso anticoagulante. No olvide suscribirse a nuestro canal de salud y si le gustó el remedio, denle un me gusta al video. Déjeme un corazón también si llegó a esta parte del video. También dígame para qué más le sirve si la infusión de jengibre o masticar jengibre. No olvide dejar sus comentarios. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes mi gente. Adiós. Hasta el próximo video de salud.